Música Música Ah, pues aquí estamos bien bendecidos por Dios y en primer lugar, le doy gracias al pastor que él nos ayudó a hacer esa casa. Y mi vida ha sido bendecida porque tenemos un nuevo hogar y estamos agradecidos con el pastor y también con Dios, porque tenemos una casa. Música Ah, pues alegre porque podemos vivir en esta casa y no teníamos donde vivir, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Y mi familia y yo nos sentimos muy felices porque no teníamos una casa y ahora tenemos una casa gracias a Dios y gracias a Dios. Música 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 porque se ha dado a conocer más el gran misterio de la iglesia porque las personas miran y preguntan quién, o sea, quiénes lo hicieron y de dónde vino, entonces dicen los hermanos de los centroamericanos porque ayudó porque es su casita, entonces gracias a Dios que expandió Mi ministro en esta comunidad ha sido bendecida porque la gente alrededor pueden entender y preguntan cómo la familia puede obtener la casa y la gente puede entender cómo Dios nos ama y el pastor está muy feliz por esto En el momento todavía no, pero sí han escuchado la palabra de Dios Not yet, but they are listening about gas and how he loses Gracias por ver el video Gracias por ver el video